Durmiendo de quinto, en sueños fue Mi nombre pronunció, yo lo escuché Y si soñando estoy, y veo por fin Al trasno de la ópera que estás, dentro de mí Los dos extraños duetos hemos de hacer Y sobre ti tendré mayor poder Y aun cuando tu mirada huya de mí Fantasma de la ópera soy yo, dentro de ti Quien ya tu rostro vio, y lo sintió Yo soy tu máscara Y a mí me oyó, mi espíritu y mi voz Un libro aquí, fantasma de la ópera soy yo Y estoy en ti Tus fantasías ven, verdad ideal Que hombre y misterio son Un ser total La puerta y la velita están de mí Fantasma de la ópera soy yo Y estoy en ti Y estoy en ti Canta para mí, mi ángel de la música Y si vamos a ver la otra Canta Canta para mí ¡Canta, mi ángel! ¡Canta! ¡Canta para mí! ¡Canta para mí! ¡Canta para mí! ¡Canta para mí!